Para que tú lo levantes, para tu honra y gloria, lo lleves a muchos lugares a predicar, a testificar, a cantar lo que tú has hecho en tu vida. Yo doy mi vida por mi hijo. Cuando yo recibí esas palabras, yo comencé a llorar en mi cama, y comencé a llorar, y comencé a llorar, y con mis ojos espirituales yo miraba aquella nube blanca que cubría todo mi cuarto. Pero yo entendía el porqué de la nube blanca que me cubría, no cuando Moisés, Moisés no entendía el porqué de la nube blanca, pero yo entendía el porqué de la nube blanca, porque la divina presencia del Señor estaba en mi cuarto. Y me dice el médico, y quiero decirte que desde esta noche, de esta madrugada, tu hijo es sano. Tu hijo es sano. Yo comencé a llorar, gracias, Señor. Yo comencé a recibir fortaleza en mi vida. Yo comencé a hablar otra lengua, a decirle, Señor, gracias, porque tú siempre llegas al tiempo. Yo sé que tú nunca me dejaste desamparado, Señor, pero yo miraba la condición. Solo me encontraba, Señor, pero tú siempre llegas al momento. Y otra cosa me dijo el médico, sí, tu esposa murió. La otra petición que le dijo, Señor, te pido por mi esposo. Porque yo sé, Señor, que en esta vida, Señor, nadie les ha enseñado a ser padre ni madre. Levántalo de esa cama, Señor. Dale la fortaleza necesaria, que él se pueda enfrentar a sus hijos. Decirle, yo no sé ser madre, Egipto. Yo solamente soy tu padre, pero yo, con las fuerzas del Señor, yo voy a tratar el punto para ser madre para ti. Pero no estamos vencidos todavía, hijo, porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Lucharemos, aunque nos cueste el dolor que nos cueste, aunque vengan momentos duros, aunque vengan momentos más difíciles. Nosotros somos más que vencedores. Cuando yo escuché todo esto, Él me dice, tú te vas a levantar, Señor, te voy a muchos lugares. He ido a muchos lugares, tal como Él nos dijo. Cuando yo terminé de alabar, de alabarlo, y yo abrí mis ojos, yo solamente vi que se cerró una puerta. Tan pronto cerró la puerta, yo cogí el botón para pedir auxilio a la enfermera. Vino a la enfermera que me conocía, ya sabía quién era yo, y yo había perdido a mi esposa, y mi hijo estaba para morir. Y le dice, Señor Reyes, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está hablando en otras lenguas? Yo le entiendo. Dice, no entenderás ahorita, pero después van a entender. Pero yo lo que quiero es, es por qué el médico se fue de mi cuarto. Tráemelo aquí a mi cuarto, porque yo estaba recibiendo palabras. Ahora, córrale y ve, búscalo. Yo quiero hablar con él. Ella se fue corriendo por el vacío, y vino por el otro acá, por la cafetería, y se fue para su oficina donde estaban los médicos, y no había el médico que yo le diera, visto que era. Y se fue a la otra oficina, y entonces vino a su oficina, y vio su tableta, y no trabajaba ningún médico en esa noche. Y vino para mí, y me dice, Señor Reyes, ¡Se está volviendo usted loco! ¡Se está volviendo loco, Señor Reyes! Porque aquí nadie trabaja. Solamente una enfermera que está allí. Y yo, Señor Reyes, yo no he visto a nadie que le entre a su cuarto. Yo no he visto a nadie que le salga. Se está volviendo loco. Y desde ahí, hermanos, y yo entendí que era el ángel del Jehová que me visitó. Y en esa noche, en esa noche, yo exalto a mi Cristo. Y le digo, Señor, ¡gracias! ¡Aleluya! Y desde esta noche, hermanos, escuchen. Escuchen tú que me escuchas por la televisión. Para eso te digo, para que no te sueltes de la mano del Señor. Desde esta noche, mi hijo camina. Mi hijo come como tú y yo. Mi hijo corre. Mi hijo se ríe. Mi hijo alaba a Cristo. Mi hijo canta. ¿Por qué? Porque Cristo nunca llega tarde. ¡Aleluya! Y cada vez que yo lo viro, muchas de las veces yo vengo de giras en mi troca. En la carretera vengo. Y voy a ser sincero porque soy humano. Muchas de las veces me tengo que orillar en la carretera y llorar. Llorar, dice el Señor. Señor, muchos años desde el ciento y me ocupado por mi esposa y ahora voy solo, Señor. Tú sabes que me duele. Pero yo seguiré, Señor. Porque yo sé que hay muchos matrimonios que me están viendo ahorita. Que necesitan, necesitan a Cristo. Hay muchos que nosotros a veces dicen, Señor, yo te sirvo. Pero no me mandes una prueba porque no estoy listo. Pero el Señor te dice, aunque venga la lucha y prueba. Yo estoy contigo, yo no te dejaré. Yo estoy contigo hasta lo último de los días. Llego en la noche y muchas de las veces encuentro a mi hijo, el de dos años y tres meses, ahora tiene tres. Y usted lo puede ver en la foto que cumplió tres años paradito, caminando, alabando al Señor. Pero muchas de las noches yo me encuentro ahí con él y él y cabo en su camita con sus rodillas quemaditas. Y ahí en sus palabras sencillas le dice, Señor, gracias por mi vida. Me dice mi papi donde quiera que se encuentre. Y con esas palabras, hermano, yo jamás, jamás me cansaré de alabarlo. Jamás, jamás, jamás me cansaré de decirte que todavía hay esperanza para tu matrimonio. Todavía hay esperanza para tu vida. Todavía hay esperanza para tu hijo. Todavía hay esperanza para tu madre, para tu padre. Todavía hay esperanza para tus problemas, hermano. Todo lo que tienes que hacer es venir a la planta de Cristo y decirle, aquí está mi vida, Señor. Señor, yo ya no puedo, yo ya no puedo, Señor. Y esa noche, hermano, el Señor me habló con este canto que voy a cantar. Cuando ya mi vida no valía nada. Cuando ya en desesperación decía, Señor, ya. Ahora, el diablo me decía, ahora, ¿qué vas a hacer, Edi Reyes? Tanto que le has servido al Señor. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y el Señor me habló con este canto que lleva por título, hermano mío. Cuando en pruebas y en dolor está tu alma. Y te encuentras sola y triste en este mundo. No te olvides que el Señor, Él está contigo. Y te digo en esta noche, hermano, que me ves, traile tus cargas a Él, hermano mío. Te espero aquí en el altar, aleluya. Hermano mío, hermano mío, en la prueba y en dolor, alaba, alaba, alaba a Cristo. Hermano mío, no te olvides que el Señor y tu Dios, Él está contigo. Hermano mío, aunque sufras del dolor y todo usted su sufrimiento, sabe que el Señor ha prometido su palabra, que en aquel día Él sanará nuestras heridas. En aquel día tú vas a saber, hermano, hermano, el por qué las luchas, el por qué las pruebas. Pero todo lo que nos reza nosotros sin ser fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Tú vas a entender el por qué. Dale gracias al Señor por las pruebas y te sientes solo y triste, ¿sabes? El Señor, con su grande amor, Él te encubrará, aleluya. Toda lágrima que brota de tus ojos, lávales, hermana, lávales. Hermano mío, en la prueba y en dolor, alaba, alaba, alaba a Cristo. Hermano mío, no te olvides que el Señor y tu Dios, Él está contigo. Hermano mío, aunque sientas el dolor y todo usted su sufrimiento, sabe que el Señor ha prometido tu palabra, que en aquel día Él sanará nuestras heridas. Hermano mío. Póngase de pie, usted que está sentado en la banca, póngase de pie y comience a levantar sus manos y comience a saltar en esta noche, Señor. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Señor Santo, porque Tú estás con nosotros, Señor. Porque, Señor, estamos reglando cuentas delante de Ti, Señor. Y sabemos que sin ti nada somos. Sabemos que no podemos hacer nada, Señor. Pero venemos al altar y levantamos nuestras manos porque te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Alábale, hermano. Alábale. Mi alma te alaba, Señor. Todavía hay tiempo. Tú que me escuchas por la televisión, ponte allí de rodillas donde estás y levanta tus manos. Y si no has entrado a Cristo, repite tus palabras conmigo. Señor, Padre Santo, te doy gracia por mi vida. Señor, ven a mi vida. Perdona mis pecados. Limpia mi alma. Limpia mi vida. Ven, Señor. Cambia mi vida, Señor Santo. Quiero vivir para Ti. Quiero ser una nueva criatura, Señor. Entregue mi vida para Ti. Y si tú vas a repetir esas palabras, el Señor está contigo. Padre de la gloria, bendice a cada amigo que me escucha en esta noche, Señor. Y a los que me están viendo por la televisión, Señor, bendice sus almas, bendice su hogar, Señor. Bendice sus vidas. Que no les falpes nunca, Señor, aunque vengan duchas, aunque vengan pruebas. Señor, Tú estás con nosotros. Aleluya. Amigo, Tú que me escuchas por la televisión, Tú también puedes. Todo lo que tienes que hacer es una decisión a Cristo. Cristo, ya no vagues en el mundo sin Cristo y sin esperanza. Dile al diablo hasta aquí, con las luchas, con las pruebas, con la vida que llevas. Ven y gócete con nosotros. Entréguete a Cristo. Dile a Cristo, aquí está mi vida, Señor. Cambia mi vida. Hazme de nuevo, Señor Santo. Si Cristo pudo llegar al momento cuando mi vida ya no valía nada. En eso que yo te digo, que Cristo puede llegar a tiempo a tu vida. Entréguete a Cristo. No te sueltes de tu matrimonio. Joven, Tú que estás jugando con el Señor, haz tu decisión de una vez. Porque el Señor viene pronto y Tú te puedes quedar. Un día orando, le dije a mi Señor, Tú el alfarero y yo el marro soy. Moverla, mi vida, a tu parecer. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Ya no, no me gustas. Gracias.